El polígono de producciones agropecuarias Los Pinos del municipio Granmense de Guayarriba comenzó sus primeros cultivos en el año 2019 y hoy se erige duplicando los rendimientos agrícolas por el empeño de los productores frente a los actuales desafíos para garantizar sostenibilidad alimentaria. Conta en estos momentos con 100 hectáreas productivas, de ellas tenemos ocupadas en estos momentos 62,5 hectáreas, son de vianda 14 hectáreas, tenemos yuca 4, de plátano burrocho, de plátano vianda tenemos 2 hectáreas y dentro de las hortalizas que tenemos 6,5 hectáreas, de ellas 4,5 de calabaza, una de pepino y una de melón. Contamos además con grano, con 29 hectáreas de grano, en estos momentos con 12 hectáreas de maíz, 12 de sorbo y de frijol caupí que contamos con 5 hectáreas prontos a cosechar. También contamos con mango con 8 hectáreas de frutales, o sea de mango 8 hectáreas y de guayaba 5 hectáreas, que son 3 hectáreas de frutales aquí en el polígono de los pinos. Tenemos perspectiva también en el municipio, aparte de todo el programa montado aquí en el polígono de los pinos, de incrementar con 300 hectáreas más, 300 nuevas hectáreas de cultivos varios en la zona de Valenzuela, que está en proceso de ejecución. También en las hortalizas vamos a llegar a 8,25 hectáreas, de tomate 6,25, que ya están los semilleros montados, esperamos que no tengan dificultad, de berenjena media hectárea, de colo una hectárea para que salga la hortaliza a fin de año, que tenemos prevista para que se siembren a partir ahora de septiembre, y de ají y pimiento media hectárea también. Así como de maíz, que vamos a sembrar una hectárea de maíz para coger las verdes para fin de año, también el frijol con 4 hectáreas, frijol común, que vamos a sembrar 4 hectáreas, de sorgo media hectárea y de guayaba, que vamos a incrementar también la producción de frutales con 1,65 hectáreas. De estas productivas tierras del Consejo Popular Boicito, se garantizan los cultivos varios para los bollarribenses, también se envían semanalmente para Bayamo y Manzanillo, y al pedido para las provincias de Holguín y Santiago de Cuba. Estamos también trabajando fuertemente en el tema de la agrotecnia para buscar rendimiento, así como el sellaje de las áreas, que también es un tema muy importante para incrementar los rendimientos de los cultivos varios, hay que sellar todas las áreas con las plantas que lleva cada cultivo. Bueno, estas producciones fundamentalmente van a nuestro municipio, a huella arriba, independientemente que también de los pedidos de Bayamo, se le envía a Bayamo también, producciones de esquí de polígono, para lo cual su objeto social es ese, venderle a la población, fundamentalmente a la población de huella arriba, y también a la población de Bayamo. El aporte de fuerza de trabajo de los organismos de masas y la activa participación de los educadores y trabajadores del INDER, es vital para el logro de los resultados productivos que exhiben, a poco menos de tres años de la siembra de cultivos diferenciados y la crianza de ganado menor, en momentos cruciales para atenuar los efectos de la crisis económica que azota a toda la humanidad. Elena Lienz, en directo.